Y señores, sean todos bienvenidos a este evento espectacular Con el grupo número uno Tex-Mex de Nicaragua Con ustedes, Paisanos Música Y a pintar la dieta Oye, ¿cómo lo baila, cómo lo baila, somos tíos? Paisanos ¿Qué nota? Lo mero, mero Paisanos Ven, ven, ven Bálamo al ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bálamo al ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Siento mojarse por una bronca Quieren resocar Dale un casito con la riata Le agradecerán si se le ronca, si le grita Si quiere el estrés Dale riatazos a lo bestia No, no vuelve a ser Ven, ven, ven Bálamo al ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bálamo al ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Que miren que rico que llegó un paisano, brote Si tu joquita afuera De chocolate Si tu joquita afuera De chocolate Si tu joquita afuera Del limón verde Si tu joquita afuera Del limón verde Yo me la pasaría Vuelte, que vuelte Yo me la pasaría Vuelte, que vuelte Vuelte, que vuelte El limon verde Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces sé quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón, al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Creían que no volveríamos Muchachos Paísanos ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! Oye, mira qué rico, así que Queremos darle la bienvenida a toda la gente linda También queremos felicitar, por supuesto A nuestros colegas De banda Estrellas del Noroeste Por habernos invitado esta noche Definitivamente que para nosotros Es un placer estar por acá Oye, pero yo quiero ver ¿Dónde está la gente de Somotillo, una bulla? Oye, vamos con esto a decirlo de la cumbia Para que lo siga bailando Al ritmo de paisanos Y dice Bailando así Y la cumbia se baila con ¡Paisanos! Ven aquí a bailar A gozar juntito al magar Soy de León Soy de León Muy de León Y también de Nicaragua Ponelo ya De botanito de lejos Y ponelo ya Para reflejanos un rato Y ponelo ya Que el más te viste te encajes Y ponelo ya Para alegrarnos un rato En manos al menos a sus plagas Dejando grato recuerdo A todos los veraneantes De ponelo ya De Nicaragua El mar salpica sus playas Dejando grato recuerdo A todos los veraneantes De ponelo ya De Nicaragua A bailar, a bailar Que sabroso que bailar Que sabroso que bailar Que sabroso que bailar A bailar A siete para acá A siete para allá Cuidadito me tocas Hacete para allá Hacete para acá Hacete para allá Cuidadito me tocas Así, 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 así Que lindas son las mujeres Las mujeres centroamericanas Pero que lindas son las mujeres Las mujeres centroamericanas Ay, que lindas son las mujeres Las mujeres centroamericanas Pero que lindas son las mujeres Las mujeres de Somotillo Oye, pregunto, pregunto ¿Dónde están las mujeres que se sienten orgullosas de ser de Somotillo? Que me levanten su mano Las mujeres que se sienten orgullosas de ser nicaragüenses ¡Regáleme una bulla! ¡Eso! Oye, mirá que rico, mirá que rico ¡Baya! 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 ¡Baila! ¡Uy! ¡Infinido! 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 Báilelo, góselo somos tío, paisanos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos Viajaremos, llegaremos a Honduras, a Salvador, a Salvador igual de Mala Y también a Costa Rica, viviremos en Managua Ay que linda Nicaragua, ay que alegre Nicaragua Catalina de mi vida, no me vayas a olvidar ¿Por qué? Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Catalina de mi vida, no me vayas a olvidar ¿Por qué? Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Catalina te quiero Catalina querida Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina te quiero Catalina querida Yo te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina te quiero Catalina te quiero Catalina te quiero Catalina querida Yo te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina 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 Oye, se vino una vueltecita, una vueltecita Uy, 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 uy Yo no sé qué hacer cuando tú no estás Siento que la vida se me va a acabar Yo no sé qué hacer cuando tú no estás Siento que la vida se me va a acabar Oye, morenita, dime la verdad Sé que tú me quieres con sinceridad Oye, morenita, dime la verdad Sé que tú me quieres con sinceridad Yo sé que tu papi y tu mamá también Nunca te quisieron ya dar el permiso Yo sé que tu papi y tu mamá también Nunca te quisieron ya dar el permiso Oye, morena linda Oye, moremosa Oye, morena linda Oye, morena hermosa Ay, morena linda, cuánto te quiero No ves que te estoy amando Ay, morena linda, cuánto te adoro No ves que te estoy amando Oye, morena linda, cuánto te adoro Oye, morena linda, cuánto te adoro Oye, morena linda, cuánto te adoro ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Oye, Aníbal Fernández! ¡Uyé, 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 Aníbal! ¡Uyé, Aníbal Fernández! 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 ¡Ué, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyé! ¡Ué, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyan a la trofea! ¡Uyé, Aníbal Fernández! ¡Uyé, Aníbal Fernández! Oye, mira que rico esta noche Oye, quiero saber esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? La mujer que no me levanto a la mano Es porque le tiene miedo al marido ¡Una bulla la soltera! Oye, mira que rico Vamos a seguir bailando a ritmo de paisano Mira que rico ¡Bueno, qué dice! ¿Y cómo quieres que te quiera, chiquita? Traicionera ¡Rícala, rícala, rícala, rícala! ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Y cómo quieres que te quiera, ingrata? Perversa, malévola, alborotadora ¿Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido? Tú no sabes, vida mía Con mucho que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido? Cada día se te nota El miedo que me has tenido Tú no sabes, tú no sabes, tú no quieres de mí ¿Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido? Tú no sabes, vida mía Con mucho que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido? Cada día se te nota El miedo que me has querido ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres de mí? Conozco una lira que las abloja Pero mira, esa nena se lo mueve Pero mira, esa nena se lo mueve, se le atoca Y no van a ir a bailar Conozco una lira que las abloja Pero mira, esa nena se lo mueve, se le atoca Y no van a ir a bailar Conozco una lira que las abloja Pero mira, esa nena se lo mueve, se le atoca Pero mira, esa nena se lo mueve, se le atoca Y no van a ir a bailar Oye, pregunto, pregunto, pregunto ¿Cuánta gente viene dispuesta a amanecer bailando esta noche? ¡Regáleme una bulla! ¿Dónde están los hombres que somos fieles esta noche? Que me levanten su mano ¿Dónde están los hombres fieles? ¡Una bulla! ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Hay hombres fieles? ¿Qué dicen la tiba? Ni dormidos, dice por acá Traicionadas Oye, vamos con esto Me preguntan en el barrio que como le llamaban a las gorditas En el barrio que como le llamaban a las gorditas El mujerón El mujerón El mujerón El mujerón Me preguntan en el barrio que como le llamaban a las gorditas En el barrio que como le llamaban a las gorditas El mujerón El mujerón El mujerón El mujerón En el barrio que yo vivo morí un señor del corazón Allí en mi barrio morí un señor de la presa ¿A mí cuál fue la causa? El mujerón El mujerón El mujerón El mujerón Como un alberto sorprendida Gáme en la boquita Si digo ¡Pam, pam, 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 pam! El mujerón El mujerón El mujerón El mujerón Oye, las mujeres que traen a pizza ¡Pon una vueltecita, mam! Todos la miran moviendo bien la cinturita Todos la miran moviendo bien la cinturita y la cinturota En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio En el barrio tiene un chino que lo dice de esta manera Tu 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 tira, tu teco, tu teco, teco, teco El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón Por el formado de la esquina la vez que pasa todo el día Se la dibuja, va viendo como camina Esomotillo, 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 esomotillo Oye, ¿y qué comió el mujerón? Cartílago de tiburón Oye, mujeres, con la cinturita vamos Con la cinturita Con la cinturita vamos Con la cinturota Y llegó el poder del merengue, brother Con la cinturita Con la cinturita Mueve la cinturita Con la cinturita Con la cinturita Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Lo entre la cabeza Y me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Lo entre la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el son Baila con su estilo Con un figurino Por eso es que yo digo Que paisano tiene su Y tiene su Y bailaste Y gozaste Con mucho Pero que tiene Y bailaste Y gozaste Con mucho Si, si, si Y tiene su Y bailaste Y bailaste Y gozaste Y tiene su Y bailaste Y gozaste Con mucho Si, si, si Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la nariz 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 ¡Paisanos! Oye, miren que rico Miren que sabor Esta noche Regálense un fuerte aplauso Para todos ustedes Mi gente linda Que está gozando Esta noche Miren que rico Miren que sabor Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Con algo muy rico Para que siga bailando Mi gente Hasta que amaneja ¿Esto que dice? ¡Hey! Vamos a seguir Otra cumbia Con eso que dice ¡Oh, oh! ¡Eso, hey! ¡Ahí está! ¡Huele! ¡Ahí está! Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Muévelo, 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 muévelo Tiquita, tiquita, tiquita Oye, saludos para Albert Torres Desde el Tío Honduras Ay, agüita Agua de como Ay, agüita Pregunto, pregunto ¿Dónde están las mujeres esta noche? Las mujeres que mandan que me levante su mano Y las mujeres haciendo el corito que dice Ay, agüita Ay, agüita Agua de como Oye, qué bonito, parece que las mujeres mandan esta noche Claro que sí Pero como nosotros somos tan amables Le vamos a dar la oportunidad a los hombres Vamos a ver Los hombres con la mano arriba ¿Dónde están los machos de corazón con la mano arriba? Vamos a ver si me acompañan haciendo el corito que dice Ay, agüita Bueno, se escucha Ay, agüita Fuerte Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de como Ay, agüita Agua de como Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Oye mira que rico, mira que sabor Vamos con esto ricos para que sigan bailando, sigan gozando Al ritmo de Fuenzanos esta noche, mira que sabor Algo clásico, un clásico de la cumbia para que lo baile Suéltalo Agua 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 Mi marina tiene fuego en la cintura, cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia le entra la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada El Juego y Candela, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando El Juego y Candela, que me estoy quemando Chale agua compadre Paso redoblado a la derecha Eso ¡Ajá! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! Agua Agua Mi marina tiene fuego en la cintura, cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia le entra la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada El Juego y Candela, que me estoy quemando El Juego y Candela, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando El Juego y Candela, que me estoy quemando Oye saluditos muy especiales a la gente del Triunfos Honduras ¡Aí vamos! Paso redoblado a la izquierda Señores Y con ustedes Desde Pueblo Nuevo ¡Cena los Jaime! ¡Sola el piano! Y las chicas al centro, al centro, vengan, al centro, al centro ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ajá! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Fui, fui, 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 fui Hacia abajo, hacia abajo, para el suelo, 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 para Puro dinamita, come on Paso, redoblado, con de Albert Ya, eso Oye, muchísimas gracias La gente que se siente orgullosa de ser nicaragüense Que me levanten su mano, las manos arriba Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Sa, 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 sa Oye, saquen el fuma Para que goce todita la muchacha Con los paisanos yo les tengo a cantar Las palmas, las palmas, las palmas Voy a cantar, las palmas, las palmas Para que goce todita la muchacha Con mi conjunto yo les tengo a cantar Traigo esa copia Sabon, sabrosito, sabrosito pa' bailar Yo quiero que regalemos un fuerte aplauso Para la banda Estrellas del Noroeste Por estar cumpliendo Su primer aniversario mi gente Así que regalémosle un fuerte aplauso A banda Estrellas del Noroeste Por habernos invitado esta noche A esta gran celebración Vieron los número uno en banda Estrellas del Noroeste Los número uno en banda Estrellas del Noroeste Así que Te deseamos siempre todo lo mejor Y éxitos Vamos al estilo de paisanos Con eso que dice Los número uno en banda Estrellas del Noroeste Los número uno en banda Estrellas del Noroeste Paisanos Quilota Y ahí te vayas pa' arriba Con una banda baila chato Son piezas padronas Y vas a todo mijito Ya no empiezas a bailar Estrellas del Chantal Es mi gente bailando va Juntos en sus caravanas Muy felices a disfrutar Lo mero mero Caísano Jíngala, jíngala, jíngala Sánchez Puma En las puertas padronales Todo del cuestaので También puede levantar Las maribas y dichusingeros Y paisanos Sin faltan Las mordas Las bien bonitas De este hermoso lugar Muy feliz En los baratas Son fishing en las puertas Y unyalizan Y un Żeb Y un LP Ya no, 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 no Mero mero Caísano Oye, pregunto, pregunto ¿Cuánta gente quiere seguir bailando? ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando una bulla? Oye, parece que ya están cansados, ya están cansados Oye, la gente que va a amanecer bailando una bulla La chica se ve sexy Y la chica se ve sexy Y la chica se ve rico Esa chica se ve suave Esa chica me toce de ritmo Y la chica se ve sexy Y la chica se ve rico Esa chica se ve suave Esa chica me toce de ritmo Y la chica se ve sexy Y la chica se ve rico Esa chica se ve suave Esa chica me toce de ritmo Du, 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 du Ese chico se rió. Ese chico se rió. Y voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado voy observando. Voy a ir a ese sueño, corre que nos faltan, yo maté un pendejo, voy espequeando, para no chocar. Ahí en cada cabrón, pole boulevard. Vénganse todos, vamos a bailar, con ese ritmo vamos a pequear. Y ahora todos, espequeando, igualito, un, dos, tres. Quien derecha, ni ve, frente arriba, frente izquierda y derecha. Para atrás. Quien derecha, ni ve, frente arriba, frente izquierda y derecha. Quien derecha, ni ve, frente arriba, frente izquierda y derecha. Y voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos Porrique nos faltan, yo más de un pendejo Voy observando, para no chocar Ahí en cada cambre, voy a boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con ese ritmo, vamos a empequear Y ahora todos, empequeando, igualito Un, dos, tres, izquierda derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda derecha Para atrás Quien derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda derecha Quien derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda derecha Hoy miren que rico, miren que sabor Gracias por los aplausos mi gente linda definitivamente Esta noche es un placer hermoso Estar con toda la gente linda por acá Gozando y disfrutando Gilmer Hoy así es, tenemos saluditos muy especiales También para toda la gente que nos acompaña Desde la hermana república de Honduras También para nuestra gente de Somotillo Que nos sentimos muy pero muy contentos De estar con ustedes esta noche En este ¿Dónde están las mujeres trabajadoras esta noche? Las mujeres trabajadoras Que me levante su mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba y haciendo la palma La palma, la palma, la palma, la palma Yo tengo mi chiquita bonita muy terniza No se va a enamorar Una tanda de fiesta de finca Por mi mi cacharrita y fuimos a pasear Pero casi me chocan entonces Le damos caricia para vacilar Pero casi me chocan entonces Son a colombina en el público edad Sí, 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 Somotillos La colombina, yo tengo La Colombina, que buena La Colombina La Colombina La Colombina Quiera un sopa Que no esté fría La sopa anica Que no esté fría La sopa anica En chico En chico Sopa servida Ven a gozarla Que está bien rica Ven a gozarla Que está bien rica Quiero mi sopa, sopa servida Quiero mi sopa, sopa servida Ven a gozarla, que sea bien rica Existe el sopa, sopa servida Ven a gozarla, que sea bien rica Ven a gozarla, que sea bien rica Ven a gozarla, que sea bien rica Música Música Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, que no la va a hacer sudar Báile este ritmo que la pura sabrá sola Muevete mi negra porque se hagan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieran Con esa grasa que tú mueves la cadera Música Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, que no la va a hacer sudar Báile este ritmo que la pura sabrá sola Muevete mi negra porque se hagan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieran Con esa grasa que tú mueves la cadera Música Háganle un paso para atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tiene que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Si lo baila la Juana me queda hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Y con ustedes el maestro en el saxofón Sobal Barro, Sala, Sala Báile como Juana la cubana Este ritmo que se siente sobroso como un jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tiene que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Si lo baila la Juana me queda hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana 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 Oye, yo quiero hacerle una pregunta a mi gente ¿Cuánto la están pasando bien esta noche? Lo que la están pasando bien, una bulla, una bulla Sigue la música, sigue la música Vamos con esto ¡Nubia! Báile como Juana la cubana Mami, cánchame Mami, cánchame Mami, cánchame Mami, cánchame Oye, gordo, cánchame Mami, cánchame Mami, cánchame Mami, cánchame Oye, Luis Y suena la trontera Mami, cánchame 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 Ando, 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 lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestida de color azul Por si la ve, tú la debes llamar Ella no baila, loco se lo mueve Se atreve, se atreve, mira que locura No son nada más una, no plaza más una Ella no baila, mira que locura Cuando se pasa de tragos Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de tragos Disfruta la vida con un bien caliente La que está en ambiente le grita a mover Se pone a mover, se pone caliente Movete la risa, mira como grita Ven, baby, que cuando la mire Y la luz estaba gozando, bailando, saltando, saltando Tomando, chitando, gozando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y la luz estaba gozando, bailando, saltando Tomando, chitando, gozando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y ya, paisano Señorita, señorita Señoras y señores En las bailas con ustedes Johnny Ataja Chum, chum Quiebrate, 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 quiebrate Andamos con tu lulú Andamos con tu lulú Porque se vino a la disco a bailar Andamos vestida de color azul Por si la dueta no la debe llamar Ella no baila, la cosa no mueve Se debe, se atreve Mira que locura No sona, no sona Con grasa no son De ella no baila Mira que locura Cuando se pasa de tragos Cuando la mente se pone caliente Porque le gusta pasarse de tragos Disfruta la vida con un bien caliente Pa' que te me abierta Y me grita a mover Se pone a mover Su cintura caliente Moveste la dice Mira como grita También me fijé Cuando la mire Eso lulú Vámonos lulú Muevelo lulú Qué rico lulú Eso lulú Vámonos lulú Muevelo lulú Qué rico lulú Y de luz Estamos gozando Bailando, gozando Saltando, gritando Chiclando, lluvando Parando y flotar Como si la vida no fuera a acabar Eso lulú Vámonos lulú Muevelo lulú Qué rico lulú Eso lulú Vámonos lulú Muevelo lulú Qué rico lulú Y de luz Estamos gozando Bailando, gustando Saltando, gozando Chiclando, gustando Parando y flotar Como si la vida no fuera a acabar Y ya Oye, mira qué rico Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando por acá En esta medianoche por acá Así que Con toda la gente linda Así que Vamos Con esto rico Esto que nos solicitaron por ahí Para que bailen aquí con seis Esto que dicen Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me pasa Y me hace como tiquita Ay, que tiqui 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 tiquita Que tiqui tiqui tiquita Ay, que tiqui tiqui tiquita ¡Hícala, hícala, hícala, hícala! ¡Paisamos! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me fue y me hace como tiquita y tiqui tiqui tiquita ¡Hícala, hícala, hícala! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me fue y me hace como tiquita y tiqui tiqui tiquita Y tiqui tiqui tiquita Y tiqui tiqui tiquita Sáquenle fumo al sobaco Oye estamos en vivo, estamos en vivo señores Y en la página de Estrella es el todo ese Báilalo compadre Sigue la música, sigue la música, sigue la música Paisanos, que nota Gíbala, gíbala, gíbala Cosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Que bonito, que bonito Cosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Señorita, señorita Baila, gíbala, gíbala Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti ¡Oye, miren cómo lo baila Paisanos! ¡Ginota! ¡Oye, miren qué rico! Vamos a seguir bailando Vamos a seguir también el saludito muy especial para toda la gente que está por ahí en vivo Así que vamos con esto muy rico Oye, queremos agradecer a Bandas Estrellas del Noroeste Por esta gran invitación, a ustedes por acompañarnos también Por esperarnos toda la noche Así que quiero que esta noche les regalemos un fuerte aplauso A Dios Padre Todopoderoso que nos tiene con vida esta noche, señores Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos despedimos con algo nicaragüense ¡Al estilo de Paisanos! ¡Galice! Olinda Chinam de Gana, contigo quiero bailar Olinda Chinam de Gana, contigo quiero bailar Vení, dame tu cintura Vení, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinam de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinam de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinam de Gana Mujeres y caragüenses, de cartón vas a bailar Mujeres y caragüenses, de cartón vas a bailar Ese ritmo tan sabroso, con su ritmo popular Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es llena de gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es llena de gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es llena de gana Señoras y señores, en el piano Con ustedes, ese morimbo Oye, muévalo Morena, muévalo Como anoche, mi negra, como anoche Oye, y me quedo en la cintura Cintura, 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 cintura Con la cintura Señorita, señorita Señoras y señores, no se bañan Porque seguimos bailando Seguimos disfrutando Con un cambio de ritmo riquísimo Tenemos media hora más para bailar Con este ritmo que dice Oye, para los merengueros de corazón Esta noche Es lo que dice así Yo estaba llorando En mi cerebro se caga La vaca Tengo una vaca, mi chera Una vaca deرضas No la vendo ni la cambio Siempre la quiero comprar No la vendo ni la cambio Siempre la quiero comprar La vaca Tengo un problema en el barrio Cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio Cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca Es ter furia deرضas La leche de esa vaca, es de puro tabernada La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Ay mambo, ay mambo, ay mambo, ay mambo, ay mambo La vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Con la venta ni la cambio, siempre la quiere comprar Con la venta ni la cambio, siempre la quiero comprar La vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la lima vaca El licenciado Reinaldo Ramos, que lo visita desde la tierra del ron y el azúcar por ahí que está gozando Así que vamos con esto rico, complaciendo a todos los románticos ¿Esto qué dice? Oye, complaciendo a todas las mujeres, ¿esto qué dice sabroso? Que busque tú no estás, que me atreve a ver tu foto Que se no mi corazón ron, que si mañana te vuelva a encontrar Dice, ya no sé, te amo y no Tu recuerdo Algo en ti quiere volver, algo en ti que va a gustar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, amor así no se olvida Para que lo baile somos tíos, que dice Cumbia Cumbia Con la cumbia Dice La cumbia La cumbia son puesanas, para que bailes con ganas La cumbia son puesanas, para que bailes con ganas Hoy dice Mira que rica Oye, mira que sabor Sigue Para los que están gozando esta noche Mira que rico Señores Mira que rica cumbia Yo quiero Los que están en la pista Moviendo la cintura Con la cintura Con la cintura, con la cintura, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las cinturas Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Con la cintura, con la cintura, con la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Muchacha, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es finagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Que la bailan y somos tíos, la bailan y toda la zona La cumbia es finagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Mira que rico, oye tata ¡Ay! ¡Gózalo, gózalo morenita! ¡Oye profesor! ¡Oye! 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 Mira que rico Señores, quiero hacer un llamadito por allí Que se perdió una llave de una moto 125 La llave de una moto, al que le encuentre 500 cortos de recompensa Así que, ya saben, a quien se ha encontrado La llave de una motocicleta 125 500 baras Vamos a esto dice Y aceleralo, y aceleralo Y aceleralo, aceleralo ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Ah! Siempre como la hace Gavila Con un faixano, vamos a bailar, ya saben caballeros, para los que hayan encontrado la llave de una moto por ahí, 300 cuerdos de recompensa, 500 Oye, así que por favor, al caballero o a la dama, que hayan encontrado la llave de una moto, 125, 500 cuerdos de recompensa por ahí, por favor Al caballero o a la dama, que hayan encontrado la llave de una motocicleta, así que vamos a tocar algo rico, Gilmer, dímelo Oye, vamos con éxito, un éxito de paisano, salgo, que no se identifica por todo Nicaragua, eso que dice No le empujen, compadre, no le empujen Ahí está tu regalito Ay, cuantas veces me han sacado del terampa, ya vi en piruca, como un modo en la garganta Voy por las calles, cantando mis canciones, y los paisanos son los amos y señores Les pedí 23 o 5 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolte, grite, grite, grite de sentimientos, me recordaron un amor que yo antes tuve El terampa, se recuerdan muchas cosas, y los paisanos son los amos y señores Les pedí 23 o 5 mil canciones, y las canciones me recuerdan a ese brother Muchísimas gracias Muchísimas gracias, que Dios te lo bendiga Gracias Que llevamos en conozco como tío, gracias Bueno tío, mi gente, gracias Esa, dos Lomero, menos Quien nos da Lomero, menos Paisano Lomero, menos 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 Lomero, menos